Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Bejantex Díganme en los comentarios que opinan de la nueva temporada de Creative Destruction Si es que ya la probaron, y si no la probaron, bueno, con los que les voy a mostrar Con lo que les voy a contar también, díganme ustedes que opinan en los comentarios No se olviden de dejar un me gusta y suscribirse al canal si todavía no están suscritos Y ahora si, comencemos Justamente hace 10 minutos salió la nueva actualización que nos trae una nueva temporada Como sabemos, CD lo que hace con sus temporadas es meter algo apenas sale En este caso es una nueva mascota Y después a lo largo de la temporada meter una o dos cosas más realmente importantes Que en este caso lo que va a hacer es un nuevo modo creativo O un modo creativo mejorado O algo así, la verdad no entendí muy bien Pero bueno, cuando llegue lo traeremos y veremos que tal es Y después seguramente yo creo que va a ser un arma nueva más adelante No tengo ni idea, pero podría ser un arma nueva Aunque ojalá metan algo que cambie realmente el juego para hacerlo un poquito más divertido Pero bueno, mientras tanto lo que vamos a ver ahora también es un poquito el pase de batalla Que es un pase de batalla que cuando lo empecé a ver dije Uh, cuidado, me empezó a gustar Tiene muy buenas skins al principio, pero buenas skins También tiene un pico ahí muy bueno que es el que vamos a probar en el día de hoy Un paracaídas bastante interesante también Y un par de cosas más que están buenas Pero como siempre lo que lo arruina para mí en este caso son los recolors Estos recolors que son en... A ver, en traducción sería la misma skin pero con diferente color No es que sean feos porque de hecho las skins están buenas Pero el problema es que en vez de meter estos recolors Podrías haber metido algo más, ¿no? A ver, no sé si suplantar todas estas cosas por nuevas skins Pero al menos meter algo que sea un poquito más interesante Esto ya sabemos que CD últimamente está haciendo esto Porque se le ve que se le hace más fácil o alguna cosa rara Pero bueno, tenemos como siempre los recolors Tenemos bastantes skins muy buenas Y también tenemos lo que me pareció muy interesante Es que en este pase de batalla gratis Tenemos en el nivel 25 ya tenemos una skin gratis Que es una skin de arma de la Stinger De la subfusil de aguijón Que bueno, es un arma que no usa mucha gente Pero bueno, a mí este camuflaje me gusta Es un camuflaje simple, como me gustan a mí minimalistas Pero está muy interesante También después en nivel 50 tenemos otro camuflaje Y después al final tenemos un pico que está 10 puntos, ¿eh? Me gusta, me gusta ese pico gratis La verdad, ojalá hubiesen metido alguna skin al menos Pero bueno, si juego con las cosas gratis Cada vez está peor Pero bueno, en este pase de batalla A diferencia del anterior tenemos más camuflajes de arma Eso creo que tenemos uno más Si no me equivoco, a diferencia del anterior O dos más, no recuerdo muy bien En fin, esta es la intro de lo que sería la nueva temporada Una nueva mascota que la voy a probar en el siguiente video Un modo creativo que se mejorará en próximas actualizaciones Y seguramente a lo largo de toda la temporada Tendremos alguna novedad más Mientras tanto, vamos con el gameplay Que bueno, en realidad el gameplay es lo mismo Que el resto de las temporadas Evidentemente no cambió nada más Que gente con skins nuevas del pase de batalla Ya estamos, ya estamos, ya estamos Vamos a ver Uh, pará, pará, pará Me gusta este pico Uh Me gusta, eh O sea, lo había visto ahí en el lobby Y me había parecido bueno No está mal, un pico más Pero me gusta Me gusta, está bueno Bastante grande Pero con mucho efecto ahí Eso azul, eh Me gusta, eh La skin está buena también, eh También hay que decirlo Me hace acordar mucho al ¿Cómo se llama este juego? The NITIS El super mecha Al personaje principal No tenía un traje así más o menos Es que no me acuerdo los nombres de este juego Pero bueno, no me molesta Está bastante interesante Bastante buena Bueno, de hecho Creo que los tres o cuatro primeros trajes Están bastante buenos Y un bote ahí atrás Bueno Arrancamos bien Bueno, una temporada que espero que Empiece a meter cosas buenas O al menos avisen que se vienen cosas buenas A mí el modo creativo, la verdad No me llama mucho la atención Pero bueno Se ve que la gente sí Por eso lo meterán Y ahora que veo este traje Este pico Se ve como Es como que Lo veo un poquito mejor al juego A ver Yo no sé si vendría bien una mejora gráfica, ¿no? Pero vendría bien, eh Ya, creo que ya pasamos bastante tiempo Con estos gráficos Una mejora gráfica Algo que cambie el modo O al menos Como hizo Cyber Sí, Cyber Hunter se llaman Es que mirá Es que Yo lo veo algo distinto Yo Es que yo lo veo Yo lo veo como si Quisieran hacer un cambio gráfico No sé Para mí Para mí sería Porque ya A mí Ya Esto ya me cansó Estos gráficos Que el muñeco siempre sea lo mismo Que todo sea lo mismo Algo O al menos meter un mapa nuevo Algo nuevo tiene que entrar Y hacer la gran Cyber Hunter Que vi que a muchos no les gustó Esto de que cambiaron los gráficos A mí me pareció genial Pero bueno Yo no sé Cada uno con sus gustos, ¿no? No entiendo qué es esto de Max Shield Y lo de la vida ¿Por qué me dice que más? Si yo no Está disparando Ahí pensé que era un bot No, 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 no ¿Un bot? No creo que le pueda dar Tiene doble Sí Tiene doble cost Dame algo interesante Bueno, un ataque Vamos a darme algo bueno acá No Ahí Ahí Está ahí Ah, es muy difícil Igual no Uy, casi le doy a esa Igual le estaba disparando Súper mal Porque Se movía súper rápido Y además le di en la que estaba La doble, ¿no? La pared y la escalera Como que no iba a morir igual ¿Con qué está peleando? No, se huyó ahí No murió ¿Puedes creer? Ahora sí Pensé que me daba para darle No sé si no tiene skin O pasa la bala a través del campo O no No sé, creo que no Quedan seis Y no veo Porque usó el paso No quiero quedar quieto, eh Tengo miedo Noventa y dos Bueno Bueno, supongo que era este Bien, eh Tranquilo No pegué un tiro con el sniper Pero con el laca Vamos bien Qué poquitas balas tengo Nada Disparo por ahí Donde está la caja No se puede agarrar esto Por las dudas Tenemos este Y no sé con quién se está peñando La verdad No, pero se mueve para adelante Y iba para atrás Y se mueve justo Para el otro lado Pero no me cambies el rumbo No pegué un tiro con el sniper ¿Qué pasó? Se vio con un arma Que pegaba a los tiros Era con este sniper Y bueno Hoy no es el día Van a muy tarde También No, no Yo, yo Hasta ahora Ya no debería estar jugando Me agarra el sueño No sé dónde está el otro Y sé que debe estar por acá Porque se estaba peleando Con este que maté Igual siento que algo Le pasa a mi sensibilidad No sé, parece Está medio pesada No sé, va a estar el otro Y nada, ¿no? Lo vi tarde, ¿eh? No sé si no No sé con qué Ah Con el lanzacolete Me va a disparar Porque lo vi tardísimo No, no estoy pasando de Granada No quiero batar en este El otro está pidiendo Una caja también Y el otro Debería irle, ¿no? No, no Para, para, para Para la torreta La torreta Menos mal que me acordé Bueno, si disparo Ahí estamos Ahora sí No voy a abrir estos cofres No creo que me dé algo más Que, 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 que Más importante Lo que tengo Voy a abrir para caída A ver si puedo A menos sacar un poco de vida antes Me vio Ahora sí No, qué mal Va a seguir subiendo así Yo no puedo creer Cómo me dio ese escopetazo No se me puso la pared Creo que estaba apuntando mal Pero no se me puso A ver Resumen Esta temporada Sigue siendo igual A las demás Sí Hay un mono nuevo Sí Voy a tardar mil años En destrabarlo Sí Pero bueno No sé qué van a opinar ustedes Así que lo dejo acá el video Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós